¿Qué tal? ¿Cómo les va? Esto es El Análisis, el programa de Fernando Fraquel y a quien le mandamos un saludo y te esperamos que esté pasando muy buenas vacaciones, buenas y merecidas vacaciones en este enero tan caliente en materia legislativa y bueno, hemos vivido una semana muy caliente, muy intensa ayer con una reunión de comisión que terminó finalmente en horas de la madrugada. Bueno, de todo eso vamos a hablar porque estoy acompañado por un gran equipo de periodistas que tienen toda la información que la van a desgranar a lo largo de una hora. Empezamos por mi co-equiper de estos días. Gonzalo, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, José? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Bueno, no sé, esa sonrisa que tendrá de información detrás. Vamos a dar toda la información, no nos vamos a abordar nada. Hoy, ¿no es así, Gaby? ¿Cómo estás? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo te decidí ayer para la semana que viene, pero no. Pero no, no, no. La actualidad te requiere. No, y me vas a tener también el viernes aquí. Así que, sí, hay muchísima información respecto a lo que sucedió en el plenario de comisiones donde se fue posponiendo el inicio de esa reunión, donde finalmente se pudo firmar el dictamen de mayoría con otros cuatro dictámenes más de minoría. El dictamen de mayoría todavía se seguía negociando. Ahora, bueno, ya tenemos un texto, pero siguen las negociaciones porque el oficialismo consiguió cosechar 55 firmas, pero con 34 en disidencia, donde ya asoma que van a pedir modificaciones al texto en el recinto. Con todo lo que se implica. Estamos también con Antonio Rico Bene. ¿Cómo estás, Soni? José, ¿cómo andás? Bien. También siguiendo lo que van a ser las repercusiones, a ver cómo se puede acomodar el oficialismo en este texto que consiguió dictamen ayer, pero que todavía no termina de consolidar esa mayoría. Vimos recién unos cruces en Twitter del ministro de Economía, Luis Caputo, que fue con una muy dura advertencia respecto a los fondos para las provincias en caso de que no salgan algunos de los artículos que prevé esta ley. Tuvo un cruce ahí con el senador Miguel Pichetto, el diputado, perdón, Miguel Pichetto. A uno le queda la costumbre de tantos años. Pero, bueno, viendo cómo se van acomodando de cara a lo que pueda ser una sesión la semana que viene. Así es, sí. Bueno, y lo estaba escuchando justamente a Pichetto recién. Hacía declaraciones y, bueno, se refería también puntualmente a Caputo. Y decía, bueno, le reclamaba, lo que le van a seguir reclamando por el fin de los tiempos es que no vino para exponer sobre en este plenario. Y él dijo, podía haberse hecho una hora y media que hubiera estado acá. Obviamente, todo el mundo sabe, una hora y media no iba a estar acá. Si venía, uno sabe a qué hora llega. Un funcionario sabe a qué hora llega y no sabe a qué hora se va. Los ministros que han estado acá, mínimo han estado seis horas, claramente. Sí, el único que por lo menos puso un límite en ese sentido, entendiendo que también, como venía la dinámica, al venir después Patricia Bullrich fue Guillermo Francos, que en un momento cerca de las dos de la tarde, si mal no recuerdo, dijo que tenía que continuar con su agenda y además eso también hizo que no se retrase la llegada de Patricia Bullrich. Así es, sí. Dijeron, bueno, se iba a comer. Bueno, como sea. Vino bien para ordenar un poco el tema de que recordemos siempre durante... Esos fueron durante los tres primeros días de la semana anterior, habían estado exponiendo los funcionarios nacionales, después estuvieron acá en el Congreso de la Nación los representantes de la sociedad civil. Bueno, hubo seis audiencias informativas y anoche fue la audiencia, que es la séptima, pero ya para ir a firmar el dictamen. Y hoy nos enteramos hace muy poquito tiempo sobre la sesión que todo el mundo vislumbraba para mañana, ¿cuándo va a ser, Gaby? A ver, ¿cuándo lo palpitas? Bueno, por ahora la sesión estaba pensada para el jueves en caso de que consiguieran dictaminar el martes. Se consiguió ese dictamen, pero como todavía hay conversaciones respecto a los artículos de la ley, están pensando en la posibilidad de pasar la sesión para la próxima semana, un día que suena como probable es el martes, pero por ahora no hay nada oficializado, hay que ver qué pasa también con las negociaciones que se siguen llevando adelante entre el oficialismo y el sector de la oposición que acompañó el dictamen de mayoría. ¿A qué obedece, te parece, Toni, el tema de esta postergación? Esto que hablaba a priori, siempre fue el 25, era el día elegido, pero... Un poco se habló ayer, José, cerca de la... Unos minutos después de la una de la mañana al oficialismo le faltaban algunas firmas, particularmente cuatro, y fue cuando llegaron Nicolás Mazot, Agos Carreño, Ignacio García Arezca y Juan Bruje para poner esas firmas que faltaban, y lo que decían es, nosotros venimos, ponemos la firma, pero tenemos que seguir leyendo el dictamen, tenemos que seguir viendo qué modificaciones se van a hacer, qué falta y por dónde van a estar los puntos que podamos llegar a rechazar. No hay lugar para sesionar este jueves, o sea, lo que sería el día de mañana, la primera fecha que dejó trascender el oficialismo, así que todo se encamina para que sea la semana que viene. Recordemos, Gonza, que había habido un pedido, inclusive, sobre la obra, un pedido de postergación de parte del diputado Carvajal, creo, que había pedido postergar el encuentro. El plenario de ayer. El plenario, sí. Bueno, que en definitiva iba a arrancar a las 18, como estaba programada, y terminó comenzando con una postergación oficial a las 20.30. Después hay un detalle que me contaba hoy... Se postergó para las 9 después. Claro, para las 9 después. Es la media hora de rigor, si de espera. Siempre, sí, siempre. A ver, hoy hablando con un legislador, me explicaba que también hay algunos tiempos en cuanto a la tarea que realizan algunas áreas, como por ejemplo el de las 48 horas de impresión de las órdenes del día, como para pensar en por qué no se sesiona mañana, y si se está pensando para el próximo martes en un horario estimativo de 9 de la mañana, que sería el horario que por lo menos empezó a correr extraoficialmente, digo a correr, en cuanto a las versiones extraoficiales, pero que también al mismo tiempo se da conocimiento en tiempo condicional a los propios legisladores, así que estaremos atentos a la confirmación. Pero no hay que descartar nada, como decía Gaby. Sí, bueno, el presidente de la comisión cabecera de lo que fue todo este plenario que se desarrolló ayer, ayer fue la séptima audiencia, bueno, terminó su tarea, y bueno, ahora queda en manos del recinto todo lo que vaya a suceder, fue el diputado Gabriel Bornoroni de la Libertad de Avanza, y ahora lo vemos a ver qué es lo que decía ayer. Le informo que ya tenemos dictamen de mayoría, tenemos... Tenemos 55 firmas, 34 de esas en disidencia parcial, el primer dictamen de minoría, 45 de Unión por la Patria. Diputado, no hace falta que se levante, yo le doy la palabra si quiere. El primer dictamen de minoría es de Unión por la Patria con 45 votos, el segundo dictamen de minoría es de 3 votos de la coalición cívica, y el tercer dictamen de minoría son dos firmas, de Stolviser y Fein. Con eso, antes de dar por la izquierda... Uno por la izquierda. ¿Uno por la izquierda? Exacto. El diputado Castillo. El diputado Castillo. A último momento lo presento, diputado. Para cerrar, le voy a dar... Antes de concluir... Antes de concluir la reunión... Le voy a dar la patata... Le voy a dar la patata... Le voy a dar la palabra a... 84 páginas, presidente. Le voy a dar la palabra a... Un trabajo exhaustivo sobre la ley, porque no hay que aprobarla. 84 páginas, le voy a dar la patata... 84 páginas, le voy a dar la patata... Le voy a dar la patata... Un dictamen excelente. Bueno, con esto damos por concluida el plenario. Le agradezco a todos los diputados, muy amables a todos. Buenas noches. Y bueno, veíamos el final de esta larga sesión, que esta reunión que arrancó poco antes de las 21, terminó a las 1 y 34 de la madrugada de la noche. A las 1 y 27, a mí me gusta anotar todos esos horarios. No se me den nada, pero son interesantes. Suman, suman. Suman, suman, todo suma. Bueno, estaba hablando, estaba exponiendo a Nicolás del Caño, estaba dando su discurso, y él fue el que anunció que tenían los votos. Fue cuando, bueno, seguramente como vos dijiste, cuando vieron la llegada de los diputados que faltaban para rubricar ese dictamen. y él, bueno, fue él el que anunció que ya tenían el dictamen de mayoría y tras cartón se oficializó eso. Sí, porque viendo que faltaban esos votos, la estrategia del kirchnerismo fue, bueno, bajar toda su lista de oradores y que terminara la sesión y que no estén las firmas en dictamen. Incluso si no llegaba a 57 firmas por una cuestión reglamentaria de que cualquier dictamen que se emita necesita tener la mitad más uno de las firmas, del número de integrantes que tiene la comisión o el plenario de comisiones, Germán Martínez estaba con el reglamento en la mano a la una de la mañana mostrando que si no llegaban las firmas, si no llegaban a 57 firmas, no podían avanzar en la emisión del despacho. Bueno, finalmente cuando llega Nicolás Massoli a Oscar Reño en una puesta en escena un poco teatral porque firman sin sentarse, firman en la puerta de la sala, sin sentarse en la mesa, en la silla y ahí firman y directamente se van y ahí es cuando está hablando del caño que dice que ya tienen las firmas. Ahí fueron 55 firmas, 34 en disidencia y esa cantidad de firmas en disidencia es lo que seguramente es el disparador de decir, bueno, no sesionemos mañana, démosle una semana más, unos días más para hacerlo. Sí, porque además la decisión de acompañar de un sector de la Unión Cívica Radical, de un sector de Hacemos Coalición Federal, generó discusiones, puertas adentro de cada uno de los bloques. Ahí en el caso del radicalismo quedó dividido, acompañaron ocho diputados radicales y otros ocho decidieron no firmar los diputados que responden a Facundo Manes no están de acuerdo con acompañar un dictamen con el articulado actual que hay, más allá que desde el otro sector del radicalismo encabezado por el propio presidente del bloque, Rodrigo de Loredo, plantearon en la reunión que tuvieron ayer, en la reunión del bloque que tuvieron ayer, dijeron, bueno, igualmente nosotros podemos rechazar en la votación en particular los artículos con los que no estamos de acuerdo y podemos manifestarnos, pero además hacer modificaciones que vayan en el sentido que nosotros queremos. Lo mismo pasa en el bloque que conduce Miguel Ángel Pichetto, donde ahí directamente hay un sector como la coalición cívica que decidió presentar un dictamen aparte y otro sector del socialismo con Margarita Stolviser que decidieron también presentar otro dictamen. Gonzalo, vos estuviste temprano todo el día viéndolos entrar y salir. ¿Te quedaste al final después viéndolos? No, ya desde tu casa en todo caso. Y sí, ya fue un tramo más cercano al tramo final, donde me tocó ver la intervención de Nico Delcaño, de Nicolás Delcaño, entre otros legisladores. Y ya para el cierre, bueno, esto que decía Tony, que fue algo más vinculado a una escena de cine, cinematográfica, respecto a la firma, parados de algunos legisladores. Pero, a ver, no me terminó de extrañar el resultado teniendo en cuenta que al hablar con los legisladores, algunos integrantes del bloque de la Unión Cívica Radical ya habían marcado su postura de que ellos estaban firmes en la convicción de que tenían que firmar el dictamen en general. Obviamente hablamos de un sector, que finalmente fue el que terminó firmando, de votarlo y firmar en general y luego mostrar las disidencias en la sesión especial. Y después, una vez que esto se confirma, acá es donde empieza, bueno, cuándo se hace la sesión, cuántas horas va a durar. Hoy decía un legislador del PRO que no iba a durar menos de 32 horas. Y es cierto, va a ser una sesión seguramente muy larga. Y acá, ya que aprovechando que te tenemos, José, seguramente tendrás, por lo menos, el recuerdo de cuál fue la sesión más larga, esta lo puede superar. Sí, seguramente, las sesiones más largas, la del aborto fue larguísima, fueron 24 horas. Yo decía con cierta ironía que estos son varios abortos juntos. Pero, de todas maneras, y hablándolo con los propios legisladores, tengamos en cuenta lo siguiente. O sea, normalmente lo que es la sesión, propiamente dicho, no va a durar más de 24 horas. Porque todas las sesiones largas que ha habido, y tenemos la sesión del aborto, la sesión de sesiones de presupuesto, sesión de la ley de medios, fue larguísima también. Bien, todas esas sesiones, en todo caso, se extiende mucho, realmente, pero, justamente, hay que tener en consideración el hecho de que, en este caso, esta sesión en particular, bueno, hablarán todos, pero después no pueden hablar más de una vez durante la sesión, a la hora de la dotación. Yo creo que al día siguiente, cuando arranque, al día siguiente, bien temprano, va a terminar esa parte, y después arranca otra sesión, que va a ser la del tema en particular. Pero, bueno, viendo el tema de lo que fue, para darle un poco un cierre a lo que fue este tema del dictamen, bueno, veamos un poco a ver cómo fue la cantidad de dictámenes, que lo vamos a ver en placas, la cantidad de dictámenes que hubo, justamente, anoche. Bueno, fueron cuatro horas y media, como decíamos, fue lo que duró el plenario, las comisiones de legislación general, el presidente de la comisión cabecera era Gabriel Bornoroni, quien veíamos y que fue muy ponderado por todos, por el manejo que tuvo de este plenario, presupuesto de Hacienda y la Comisión de Asuntos Constitucionales. Bueno, finalmente, el oficialismo consiguió el ansiado dictamen de mayoría. El proyecto tuvo 55 firmas, después vamos a detallar de dónde, cómo fue, cuáles son esas 55 firmas, porque fuera el interés de todo el mundo era ver quiénes eran los que habían rubricado, 34 en disidencia parcial, bueno, tuvo la firma de las integrantes de la Libertad Avanza, fueron todos, todos los diputados del PRO, diputados de la Unión Cívica Radical, hacemos coalición federal e innovación federal, entre otros, porque ahí en el entre otros vamos a los bloques unipersonales, que hubo varios, varios bloques que se sumaron a esta votación. Hay más dictámenes, entonces, bueno, también el dictamen de minoría, que fue el de Unión por la Patria, con 45 firmas, bueno, eran las que se esperaban, obviamente, yo había calculado 47 en realidad, pero después vamos a hablar de qué generó este debate, hablémoslo ahora en realidad, qué fue el disparador de esto que sucedió con el tema. Sí, la decisión, primero la que más sorprendió en su momento del diputado Agustín Fernández de abrirse de su espacio y acompañar en disidencia también el dictamen de la Libertad Avanza, que, bueno, se entiende que es un pedido del gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, a quien responde este diputado, que, bueno, en el día de hoy formalizó estas diferencias con Unión por la Patria y junto con otras dos diputadas estrenó el bloque Independencia, que queda con tres integrantes y Unión por la Patria con 99. Mirá vos, sí, Gladys Medina y Elía Fernández de Mancilla. No, Mancilla. Mancilla fue ex senador nacional, entre paréntesis, y ella es ex intendenta de Montero, creo, en la localidad de Montero. Bueno, esos son los integrantes, son los que responden a Anjaldo. Hay otros dos diputados que son Cisneros y no me acuerdo cuál es el otro. Sí, Pablo Yedlin. Pablo Yedlin, sí. Creo que Yedlin acompañó el... Claro, el de Unión por la Patria. Así que ellos responden al ex gobernador Manzur, entonces, bueno. De hecho, perdón, de hecho, Yedlin hoy se mostró en la movilización que se hizo aquí en el Congreso. Estuvo entre la primera fila de diputados que marcharon en esta movilización convocada por la CGT. y es muy llamativo el hecho de que aquellos diputados que responden al gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, decidieron irse del bloque de Unión por la Patria mientras los que responden a Juan Manzur, los tucumanos que responden a Juan Manzur, se quedaron. Sabemos que hay una interna o diferencias muy grandes entre Manzur y Jaldo hace muchísimo tiempo y que eso también se trasladó a la provincia en su momento. Se había maquillado en los últimos tiempos, pero no, se llegan re mal. Y bueno, ahora se exteriorizó en lo que es la conformación del bloque. Veamos, sigamos viendo entonces a ver lo que fueron los... Entonces, el primer dictamen de minoría fue el de Unión por la Patria con 45 firmas. El segundo es el de Coalición Cívica 3. Te sorprendió ese... Vos habías dicho ya que iba a haber un dictamen... Vos tenías la información de que había un dictamen de Coalición Cívica, ¿no? Sí, sí, que Coalición Cívica tenía la intención al igual que el socialismo de presentar su dictamen en este caso de minoría. Eran versiones que se iban dando pero al mismo tiempo cuando pasaban las horas y más con la postergación del comienzo de la comisión seguían las charlas seguían las reuniones y esto fue variando también. Claro, sí. A ver, y digamos entonces bueno, esas son las tres firmas son las de Juan... Eran las de Juan Manuel López, Maxi... Maxi Ferraro y Pablo Oliveto. Pablo Oliveto. Esas eran las tres firmas. Ahora vemos entonces el tercer dictamen fue el de Margarita Stolbyser y Mónica Fein. Sí. Margarita, vos lo viste, estuvo... Sí, muy enérgica. Las dos hablaron. Así es, hablaron las dos, ambas muy enérgicas en el repudio a este proyecto durante todo lo que fue estas semanas de debate y también ayer en la comisión donde se debatió particularmente lo que tiene que ver con los dictámenes, así que sí, fueron con su dictamen por separado. Y tenemos el último, a ver, el último dictamen de minoría fue el de izquierda que fue suscripto por Cristian Castillo que bueno, así se lo presentó aparte porque él se lo había comido el presidente y se lo trajeron. No, no, hay uno más, le dijeron, bueno, lo trajeron ahora, dijo. Entonces ahí el caño, como lo escuchábamos, así le decía, son de 80 fojas, léalo, léalo. Bueno, esto es parte también de toda la organización que me contaba hoy un legislador de los tiempos que se necesitan después de una comisión de esta índole para llevar todo al recinto en una sesión especial. Es decir, terminó hoy a la madrugada, porque fue hoy a la una y media de la madrugada, bueno, y 27, ¿no? Y 34. Y 34. Hay que ser riguroso. Exactito. Hoy a la una y 34 de la mañana terminó esta comisión. Si esperamos a que pasen 48 horas tendríamos que irnos al viernes a la una y 34, pero bueno, vamos a jugar un poquito más con el horario de la mañana. Y después ahí que esté todo en condiciones, hablamos de la impresión, por ejemplo, de los órdenes del día y también para tener de manera oficial y de manera ordenada todos estos dictámenes de los cuales estamos hablando y nosotros lo estamos viendo en una placa. Imagínense lo que es la organización de la recepción, la impresión de todos ellos y después que le llegué a todos los diputados. Por eso decimos que además de ya conocer que no se va a sesionar mañana era una cuestión más difícil. Sí, bueno, esto era lo que fue los dictámenes que había, evidentemente. Vos estabas ahí, seguiste en detalle todo el desarrollo. Sí, me quedé hasta que terminara porque, bueno, se ponía interesante a ver qué pasaba si finalmente llegaban, ¿no es cierto?, con las firmas que necesitaban para que tuviera validez el dictamen. Finalmente, bueno, ocurrió y una vez que pasó eso eran los videos que veíamos recién. Pero sí, una sesión de comisión que estaba prevista en un principio para comenzar a las 18, después se postergó hasta las 20.30 y empezó finalmente a las 21 y en una sala a sala llena. A sala llena fue, veíamos cómo todos los diputados de Unión por la Patria que accedieron no solamente al plenario, no solo los que estaban en el plenario, sino también varios demás que no participaban del plenario pero pidieron hacer uso de la palabra, estaban ahí. También veíamos, bueno, los diputados del Frente de Izquierda pidiendo, haciendo uso de la palabra. Pero en un momento lo que llamó la atención fue que tres diputados del PRO se pararon y se fueron, volvieron al Palacio Legislativo para seguir con las negociaciones para terminar de ver esa letra fina del dictamen. Tiene que ver con Damian Arabia, Sila Lospenato y María Eugenia Vidal que volvieron para reunirse nuevamente en el despacho de MENEM mientras estaba debatiendo la comisión para terminar de definir, según ellos dicen, una letra fina que se plasmó en el dictamen que hace un rato ya conocimos. Mencionábamos a algunos diputados del PRO y un detalle a cuento de nada, pero falta nominar el vicepresidente tercero de la Cámara de Diputados y bueno, le corresponde al PRO y en la próxima sesión el día que sea, no será mañana, será el martes o el miércoles, más probable el martes a las nueve de la mañana según ha dicho Gonza, entonces ese día van a, lo primero que será es anunciar a quienes él o la, yo digo que es la vicepresidenta segunda por parte del PRO. Dísela es porque tiene un nombre, ¿no? Y todos nos imaginamos más o menos quién puede llegar a ser... Yo me imaginaba una y después me dijeron que era otra, pero bueno, ya lo vamos a ver. Sí, ahí entre otras cuestiones tiene que ver cómo se saldan las diferencias internas que hay en PRO que de alguna manera con el correr del tiempo se fueron ajustando porque recordemos que bueno, había miradas distintas respecto a cuánto había que apoyar las medidas que impulse el Ejecutivo Nacional, había distintas miradas sobre eso, bueno, de a poco y me parece que con la discusión también que se dio en torno a la ley, al proyecto de ley que se envió desde el Ejecutivo, se fueron acomodando y acercando algunas diferencias más allá de algunos malestares que hay pero que tienen que ver con cómo se dieron las negociaciones. Sí, negociaciones que van a seguir seguramente durante todo el fin de semana porque bueno, esto, todo el fin de semana lo digo como si fuera viernes, no, durante todos estos días, mañana, pasado, todos estos días y el fin de semana y hasta el momento porque hay una premisa que siempre se sigue y todos los oficialismos tienen que tener en cuenta, se baja el recinto cuando están los votos, cuando tenés la certeza de que están, yo creo que ya está la certeza pero de la votación en general pero no pueden desatender lo que será la votación en particular pero para seguir hablando de lo que va a ser esta sesión en particular nos reservamos para la segunda media hora del análisis antes vamos a una muy breve pausa. ¡Gracias! ¡Gracias! Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación en una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley desde el primero de marzo cuando el presidente la asignatura se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias entre el primero de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedida del presidente de la nación en el recinto el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la cámara el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes en el tratamiento en general los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen la sesión es dirigida por el presidente y la cámara de diputados que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento a la izquierda del presidente está el secretario administrativo a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquírafos que registran cada uno de los testimonios ellos son tu voz en la tercera edición TTV el periodismo en el congreso qué diferencia hay entre la cámara de diputados y la cámara de senadores la cámara de diputados representa al pueblo de la nación argentina esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas la manera de establecer las cantidades es proporcional la cámara de senadores representa a las provincias cada provincia envía tres senadores al congreso nacional el total de senadores es 72 dado que las provincias argentinas son 24 este es un número fijo por ejemplo la provincia de buenos aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de tierra del fuego con 5 pero tanto la provincia de buenos aires como la de tierra del fuego cuentan con tres representantes cada una en el senado de la nación cada dos años el congreso nacional renueva la mitad de sus diputados y un tercio de sus senadores nacionales el mandato de los senadores es de 6 años mientras que el de los diputados es más breve dura solamente cuatro años de los diputados de los diputados ellos son tu voz en la segunda edición de tv el periodismo en el congreso y seguimos en el análisis analizando lo que fue la extensa reunión de anoche para dictaminar sobre la ley de bases y habíamos hecho una referencia a lo que fue el dictamen de mayoría ese dictamen que tuvo 55 firmas y 34 en disidencias y dijimos vamos a decir cuáles fueron no vamos a ir nombre por nombre podríamos hacerlo también los tenemos los tenemos los nombres pero si vamos a decir los números por lo menos que también nos gusta hacer ese detalle y de quiénes son las 55 firmas fueron 18 de la libertad avanza fueron 8 de los radicales los radicales los podemos nombrar fueron Lisandro Nieri en el caso de la libertad avanza fueron todos así que 18 Lisandro Nieri Karina Banfi Martín Tetás Arjol Martín Arjol Atilio Benedetti Roberto Sánchez Soledad Carrizo y Pamela Vera Zay son los 8 que firmaron y tengamos en cuenta que los radicales son unos cuantos más me parece que hay 9 o 10 no 9 más había había otros 8 que decidieron no acompañar 8 eran 8 y 8 8 y 16 claro de hecho en la reunión que tuvieron en el bloque fue muy difícil destrabar la situación porque había 8 que decían estamos dispuestos a firmar y otros 8 que decían con nosotros no cuenten y bueno finalmente lo que hicieron fue no firmar tampoco presentaron ni se sumaron a ninguno de los dictámenes que se presentaron dentro de la minoría había una intención deliberada de las bases por lo menos de ir con dictamen ir con un dictamen cuando hacemos coalición federal coalición federal sí que fue lo que se especuló durante toda la jornada de ayer pero sería interesante también los nombres de los que no firmaron dentro de los radicales claro pero bueno lo tengo acá pero hay que ir discriminando y es un lío pero por ejemplo Fernando Carvajal Ana Carla Carrizo Pablo Juliano Matías Molle fue otro miro así por comisiones Sarapura Natalia Sarapura que tuvo un discurso y no quedó bien claro si estaba de qué lado estaba en su discurso pero bueno ella no lo firmó así que estaba del lado de en contra Mariela Coleta Pedro Galimberti Jorge Risotti que es hombre de Morales claramente obviamente y no esos son esos son los ocho pero es interesante también conocer los nombres de los que firmaron que acompañaron y también los que no los que no firmaron porque no deja de ser parte interesante del debate de Herlotte son así 17 del PRO los que aportaron la mayoría de los votos de las firmas que son votos de alguna manera fueron de la libertad de avanza 18 y 17 rúbricas del PRO hacemos coalición federal fueron cuatro las firmas eso fue el más el más el más diverso a la hora de votar porque el nueve que tenían fueron cuatro los que firmaron a favor que fueron Nicolás Mazot Juan Bruje Agus Carreño y Ignacio Garciaresca claro son los que porque uno dice y Pichetto no bueno Pichetto no está en las comisiones son las firmas esto llevó adelante las negociaciones pero bueno si después uno puede ver qué diputados que están fuera de las comisiones podrían llegar a acompañar en el recinto porque ahora ya los números que se empiezan a sacar es bueno alcanza con el número para que el oficialismo pueda aprobar el proyecto de ley en general primero y después está la discusión en particular claro es todo un tema eso después vamos a hacer si tenemos tiempo y si no lo hacemos mañana o volviernos cuando estés vos también o lo hacemos con gozo mañana este a ver cómo los poroteos los poroteos previos pero seguimos con el dictamen de mayoría hacemos coalición federal decíamos que tuvo cuatro firmas innovación federal tuvo tres firmas y cuáles son Yamila Ruiz Yamila Ruiz Carlos Fernández y Agustín Domingo no firmó Pamela Berasai no Pamela Berasai sí pero bueno pero después seguimos con este detalle a ver nos quedan los monobloques así pero bueno lo dejamos para después al final vamos a la provincia de Buenos Aires primero y para hablar sobre lo que fue la bueno la votación donde estamos con una de las protagonistas de lo que fue el plenario de anoche Margarita Stolbizer ¿cómo le va Margarita? hola buenas tardes ¿cómo les va? ¿cómo están? que cuenta bien ayer la vimos muy enfática a la hora de exponer sobre lo que es el dictamen de minoría que usted presentó ¿no es así? sí así es bueno yo soy normalmente enfática cuando hablo en el Congreso no por ninguna razón en particular sí nosotros presentamos un dictamen obviamente de minoría conjuntamente con la diputada Mónica Fein del Partido Socialista nos pareció que teníamos que tener una marca que nos identificara en lo que es nuestra posición nosotros hemos dicho que estamos dispuestos a colaborar con la gobernabilidad a brindarle al nuevo gobierno herramientas para llevar adelante lo que nosotros entendemos es una emergencia pero que debe ser acotada en las materias y en los tiempos por eso adherimos a una emergencia económica fiscal financiera administrativa y le brindamos esas herramientas no queremos desfinanciar y por lo tanto herramientas que a nosotros no nos gustan tanto pero nos parecen tal vez necesarias como la moratoria o el blanqueo nosotros decidimos aceptar una reforma acotada digamos pero de algunas cuestiones que tienen que ver con el Estado más general la reforma de tipo administrativa y teníamos que dejar claro que despejamos de esta emergencia todos esos temas que no consideramos constituyan prioridad frente a lo que es la situación económica tan pero tan apremiante y que el Poder Ejecutivo no debió haber metido en este proyecto de ley ómnibus algunos de esos temas nosotros no nos negamos a discutirlo en sesiones ordinarias pero no era este el momento con otras directamente estamos en desacuerdo como tiene que ver los temas de cultura de educación y obviamente reforma electoral todo eso pasará a discutirse y sobre todo el tema reformas a los códigos de fondo para nosotros es muy malo discutir los códigos de fondo de esta manera tan tan descolgado discutir un artículo de lo que son verdaderos sistemas jurídicos bueno eso es un poco la idea de nuestro dictamen de minoría yo escuchaba anoche en el debate que usted hacía referencia por ejemplo al tema de las formas por ejemplo y que se estaba innovando dijo en un momento dado porque se estaban dando cosas que aquellos legisladores que tienen unos cuantos años en la cámara y lo decía en primera persona estaba viviendo cosas que no se habían experimentado nunca ¿no? sí así es hay muchos de los de los vicios o de las malas prácticas que se repiten pero esta en particular de haber convocado una sesión para que una reunión de comisión de plenario de comisión para que empiece a las 9 de la noche yo nunca lo vi sinceramente las reuniones de comisiones son a la mañana a la tarde y aun cuando puedan ser de mucha duración se convocan temprano digamos no nunca nunca vi con todos los años que tengo de tarea parlamentaria una reunión convocada para las 9 de la noche eso habla por un lado de la debilidad con la que llegó al debate el oficialismo que tiene que ver con el poco número con las dificultades que tienen para construir consensos porque además todos sabemos que el debate se extendió demasiado porque tenían que alargarlo hasta conseguir que vinieran a firmar todo el número que necesitaban ¿no? por eso digo esas irregularidades ir a firmar prácticamente en blanco sin conocer el dictamen esas son las malas prácticas que se repiten la del horario era la que me pareció muy novedosa perfecto y diputada a propósito quedaron algunos temas quedaron para analizar a lo largo del año por lo menos eso fue una de las cuestiones que le lograron arrebatar en todo caso al oficialismo digamos concesiones que lograron por ejemplo el tema de la reforma política esa cuestión usted ¿qué postura tiene por ejemplo con el tema de las PASO? claro a ver la reforma política venía en tres partes en el proyecto original uno era las PASO el otro es la reforma del sistema electoral con la creación de este nuevo sistema de circunscripciones uninominales en cuatro partes perdón la otra es si se quiere una reforma que considero recontra necesaria que es la actualización del número de representantes en la cámara de la composición de la cámara yo no compartía la fórmula de cálculo que proponía el ejecutivo pero si creo que es imprescindible hacerlo porque estamos en deuda desde hace muchísimos años en cumplir el artículo 45 de la constitución que establece la proporcionalidad y el cuarto aspecto era el desfinanciamiento de la política y de los partidos y de las campañas y eso si estuvo incluido y nosotros obviamente estábamos en contra de esto también porque esto no se puede discutir de esa manera y además el objetivo de desfinanciamiento de los partidos no compartimos respecto de la PASO lo que digo es una opinión mía personal yo estoy en contra de las PASO no estoy de acuerdo con las PASO no lo estuve nunca porque me parece que es una injerencia en la vida de los partidos políticos yo sé que hay mucha representación en el Congreso y que hoy los partidos políticos no tienen una gran o una buena opinión digamos pero yo sigo pensando que el sistema democrático se basa en partidos políticos que son organizaciones que deben funcionar valga la redundancia orgánicamente y yo pertenezco a un partido que así funciona por lo tanto creo que los partidos pueden y deben deben hacer sus elecciones internas por supuesto pero para que sus afiliados y sus miembros decidan quiénes son los que los conducen quiénes son sus candidatos y no me parece buena la injerencia y agregado a esto lo que menos me parece bueno es la obligatoriedad que tiene no sólo para que todos los partidos vayan a una interna aún cuando no haya competencia lo que ha significado en todos estos años un dispendio de recursos brutal sino que me parece mucho peor que sea obligatoria la participación en una interna a todos los ciudadanos que tienen sí o sí que ir a participar pero bueno reitero que es una oposición mía personal no involucro en esto a todo mi bloque y para ser muy tenida en cuenta mil gracias margarita y bueno la esperamos cuando esté por acá la esperamos acá en el piso muchas gracias estamos teniendo unos próximos días bastante intensos así que cuando sea un minuto la esperamos acá gracias gracias diputada con gusto bueno estamos con margarita stolvizer que es una de las diputadas más reconocidas de la cámara de diputados obviamente y tiene varios mandatos acá en la cámara de diputados y bueno y ahora vamos a estar vamos a escuchar a tony a ver que nos trajo unas placas y jose vamos a hablar de un proyecto que tiene de autora a la diputada del pro patricia vázquez que bueno se mete con uno de los temas que el gobierno quiere regular hubo un intento de hacerlo a través del DNU de ir modificando lo que tiene que ver con el registro de la propiedad de automotor este es un proyecto que ingresó el año pasado de la diputada patricia vázquez que propone reemplazarlo reemplazar este registro por un sistema integral en todo el país a los efectos de eliminar lo que es la intermediación y las actuaciones ante los registros de las seccionales entre otras modificaciones que buscan simplificar los trámites para los dueños de los vehículos vamos a pasar a la siguiente placa para ir viendo de qué trata esta modificación que propone que se basa básicamente en la eliminación del sistema de registros de automotores y prendas para reemplazar ese sistema por un registro único nacional digital lo que se conoce como el RUNDA que se aplicará en todo el territorio nacional fija que el nuevo sistema digital se va a aplicar en el territorio de inscripciones o transferencias de automotores camiones tractores para semirremol camionetas rurales jeeps furgonetas de reparto ómnibus micro ómnibus y colectivos y sus respectivos remolques acoplados bueno lo que tiene que ver con todo el terreno automotor que hoy abarca lo que es el registro de la propiedad automotor uno de los proyectos que como decíamos el PRO venía insistiendo junto con un sector de la UCR desde antes y ahora con la libertad de avanza y su ánimo de avanzar en distintas desregulaciones bueno esta es una desregulación que puede avanzar en ese sentido tenemos una más placa por favor bueno prevé fijar un plazo de transición para aplicar el nuevo sistema digital en todo el país es decir que no sea que de un momento para el otro se elimina lo que es el registro de la pb automotor y se avanza en el sistema digital bueno esta transición se da a partir de la creación de este runda de este registro que se reemplazarán la totalidad de los trámites presenciales ante los registros seccionales y la gestión de formularios se fija que la dirección nacional del registro nacional de la propiedad automotor y de créditos prendarios dependa del ministerio de justicia de derechos de justicia y derechos humanos de la nación sea la autoridad de aplicación y reglamentación de las normas contenidas en esta ley pasamos ahí estamos también se anotarán en lo que tiene en este registro que va a pasar a ser digital los embargos y otras medidas cautelares las denuncias de robo o hurto y demás actos que se prevea en esta ley se establece también que no se va a registrar el documento que aparezca como titular del derecho de una persona distinta de la que figure en la inscripción precedente deberá resultar el perfecto encadenamiento del titular del dominio y de los demás derechos registrados así como la correlación entre lo que son las inscripciones y las modificaciones cancelaciones o extinciones en lo que tiene que ver con tratar de vincular a cada persona con un auto en particular va a aquilizar todo esto y va a digitalizar todo si la apuesta tiene que ver con correr a lo que tienen que ver muchos casos a los gobiernos provinciales con la organización de estos registros de propiedad automotor que muchas veces terminan demorando el desarrollo de estos trámites que con esta propuesta pueden hacerse de forma más veloz Martín Tetás también presentó un proyecto que va en esa misma línea que es para crear la plataforma digital de registro online de trámites de inscripción de dominio sus modificaciones de extinción o gravámenes embargos y otras medidas cautelares como denuncias de robo o hurto y demás actos que prevé el decreto 1114 barra 97 que es el decreto que crea este régimen jurídico de automotor de los vehículos en Argentina de acuerdo con la iniciativa del economista radical esta plataforma va a funcionar en el ámbito de la dirección nacional de la propiedad automotor del ministerio de justicia en los términos que autoriza el artículo 7 de este mismo decreto que recién decíamos muy interesante bueno son propuestas entonces que trae la diputada Patricia Vázquez del PRO y Martín Tetas que es del radicalismo y bueno son iniciativas que apuntan hacia un negocio justamente muy lucrativo y que bueno muchos atribuyen un negocio de la política claramente hicieron un evento juntos para presentar ah claro en la presentación estuvieron juntos Vázquez y Tetas y Tetas que también siempre marcó en sus distintas declaraciones o presencias en los medios esta importancia de quitar del medio todos los trámites no recuerdo qué palabra exacto usó pero como los trámites innecesarios inútiles extorsivos inútiles inútiles bueno creo que utilizó esa frase Gaby pero bueno va en torno a esto a facilitar todo este tipo de injerencias dentro de cada uno de los ciudadanos para que sea todo mucho más fácil y volviendo a lo que fue la sesión la reunión del plenario de anoche bueno vamos a escuchar ahora Santiago Santurio que fue el miembro informante por parte del oficialismo en poco más de un mes de gobierno hemos discutido sobre la ley bases hemos respondido sobre el decreto de necesidad de urgencia y también hemos pasado una evaluación del gobierno a solo un mes de haber asumido creo que pocas veces en el congreso ha habido tanta actividad en enero y para nosotros es un orgullo mostrar el trabajo que tenemos por delante pero dejando algo en claro nosotros no creemos que la política va a ser la solución creemos que los ciudadanos son la solución creemos que la política tiene que empezar a dejar de ocupar espacios para que los ciudadanos para que el sector privado para que cada persona familia empresa pueda hacer lo que tiene que hacer y lo que sabe hacer producir emprender innovar hacer cultura nosotros no creemos que el estado presente sea la solución creemos que la solución viene del principio de subsidiariedad que es principalmente que nosotros dejemos hacer que demos las garantías necesarias para que cada ciudadano pueda hacer lo que quiere hacer elegir cómo vivir dónde vivir qué hacer qué emprender qué comprar qué vender y cuándo hacerlo lo escuchamos a Santiago Santurio que fue el miembro informante por parte del oficialismo y bueno un dato saliente de lo que fue la reunión de ayer fue el hecho de que bueno el oficialismo no participó mucho en materia de discursos cumplió una premisa que esta vez acataron y que me parece muy correcta o sea los oficialismos se quedan con las leyes y la oposición se queda con los discursos eso es el tema o sea porque ahí estaban presentes por ejemplo Oscar Sago que es el presidente del bloque oficialista y es miembro de la comisión de presupuesto algunos esperaban que participara y no bueno el tema es estar atento a que tenga las firmas correspondientes que hable la oposición y después vos alzarte con el dictamen que fue lo que consiguieron Oscar Sago que iba y venía todo el tiempo entre los despachos las reuniones el despacho de Martín Menem pero sí omitió la palabra pero bueno se llevó el dictamen de mayoría y también después de todas estas reuniones plenarias que hubo una de las cosas que destacaban los propios diputados de la libertad de avanza era no entrar en el juego de lida y vuelta de la declaración y del pedido de palabras también esto tiene una relación con esto que mencionas vos José de esperar simplemente firmar el dictamen y que el resto hable claro y justamente por eso sorprendió el hecho de que cuando cuando Bornoraz le digo Bornoraz porque uno a los dos Bornoroni que es el presidente del plenario anunció que ya estaban las firmas y bueno justamente había más oradores para exponer pero bueno ahí la cortaron directamente podían haber seguido tranquilamente pero bueno bien que hicieron sí algunos diputados de la oposición sobre todo querían extender lo más posible la reunión justamente un poco molesto porque se haya convocado a un plenario a las 8 y media de la noche un horario que recién decía la diputada Margarita Stolviser no es lo habitual sí que duren mucho los plenarios pero no que se comience en ese horario y estábamos detallando bueno como cuáles eran las firmas de los diputados que posibilitaron el dictamen de mayoría habíamos mencionado a los grupos más importantes la Libertad de Avanza los bloques más importantes la UCR el PRO hacemos coalición federal innovación federal y bueno nos quedaban los bloques sueltos sueltitos y bueno hubo una firma de la diputada de Producción y Trabajo de San Juan Provincia de Santa Fe de San Juan aquellos legisladores que responden a los gobernadores bueno están del lado del oficialismo el oficialismo lo sabe también votó así Álvaro Martínez que es de Unión Mendocina que es hombre de Omar de Marchi así es exactamente y también obviamente José Luis Asper fue otra de las firmas Paula Omoedo 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 perdón y de Tucumán y hablando de Tucumán el Tucumano que fue Agustín Fernández que ahí fue la firma que faltaba que hasta el momento que se inició la reunión era Unión por la Patria hoy ya es del bloque Independencia como dijo Tony es un bloque nuevo de tres legisladores que ha hecho que baje del centenar el bloque que conduce Germán Martínez así es que queda con 99 bancas bueno vamos a ver cómo va a ser la relación entre este bloque si va a tener una cercanía a Unión por la Patria o va a buscar también sumarse a ese espacio que quiere nuclear Miguel Pichetto de representación de los gobernadores teniendo en cuenta que responde nos valdojaldo ¿Cuáles son los temas que crees que va a pulir durante los próximos días para llegar al recinto del tema? Bueno en la oposición que acompañó el dictamen de mayoría todavía siguen un poco que en discusión algunos temas como privatizaciones retenciones jubilaciones el fondo de garantías de sustentabilidad y también el financiamiento de las campañas electorales son algunos de los temas que van a ver si se pueden modificar en el recinto y si no lo que están diciendo es que van a votar en contra de esos artículos Gonza el papel nuevamente lo decimos porque hay que destacarlo el papel de los gobernadores ha sido fundamental en este debate y ahora también seguramente esperamos que así sea no solamente de palabras sino con presencia porque estuvo ya llora y porque estuvo también Maximiliano Pujaro gobernadores de Córdoba y de Santa Fe respectivamente y esto yo creo que va a continuar en la línea de lo que fue la dinámica de esta semana hasta que se dé justamente la sesión especial mañana hablando de modalidades tengo un tema para hablar con vos José ¿cómo? tengo un tema de modalidades de lo que puede llegar a venir aquí adelante para hablar mañana dejamos el suspenso para mañana porque llegamos al final de esta edición gracias a todos por estar acá Gabi te despedimos ahora hasta el viernes hasta el viernes Gonzalo como todos los días hasta mañana yo mañana mañana también estaremos qué equipo vamos a estar mañana bueno será hasta mañana entonces con una nueva edición de El Análisis hasta mañana de los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación modificación o desaprobación en un aviso de sesiones ordinarias entre el primero de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones